Luis Miguel es sin lugar a dudas el cantante número uno en este momento. Rauli, a ver, ¿en algún momento hubo problemas en que Luis Miguel vendiese una entrada? No, yo siempre lo dije aquí. Cuando decían, Luis Miguel está quebrado, no, Luis Miguel lo único que tiene que hacer es irse de gira. Salir a trabajar y... ¿Te acuerdas que yo lo decía? Siempre lo decía. Luis Miguel cantó ante 100 mil personas en dos conciertos que realizó este pasado fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, convirtiéndose en el único artista en llenar a su totalidad dos fechas consecutivas en la emblemática Casa del Real Madrid. Entre los asistentes se encontraban su hija Michelle Salas, su hermano Alejandro Basteri, los padres de Paloma Cuevas disfrutaban en primera fila, aunque ella lo vio tras bastidores, y el futbolista mexicano Memo Choa. Fue encantado de ver aquí a Luis Miguel en otro país, que tanta gente es un ídolo también de México y fuera de México y siempre es garantía. Aunque muchos le critican al Sol de México que no se dirija a su audiencia durante el espectáculo, al finalizar su presentación a las afueras del estadio se bajó de su camioneta enloqueciendo a todos los presentes al saludarlos antes de abandonar el recinto. Mucha gente está diciendo que a Luis Miguel le va muy bien porque está saliendo con Paloma Cuevas en España. Esa no es la razón. Luis Miguel le va bien en toda América Latina y en España. Hay un cariño por la música de los artistas de América Latina que nunca se ha visto antes, tanto sean los reggaetoneros, como sean todos los cantantes que están de moda. Y Luis Miguel es sin lugar a dudas el cantante número uno en este momento. Rauli, a ver, ¿en algún momento hubo problemas en que Luis Miguel vendiese una entrada? No, yo siempre lo dije aquí. Cuando decían, Luis Miguel está quebrado, no, Luis Miguel lo único que tiene que hacer es irse de gira. Salir a trabajar. ¿Te acuerdas que yo lo decía? Siempre lo decía, además está en su mejor momento, está feliz. Oye, y llenar el Santiago Bernabéu, el Estadio del Real Madrid, el Templo del Fútbol, increíble. Mira que es el Estadio Nuevo, mira la cantidad de gente que hay ahí. Eso es algo impresionante. Ahora, la gente lo critica porque dicen que no, como que no saluda, no habla con la gente, solamente va y canta. Ahora, cuando yo lo vi en conciertos y hablo con la gente, a lo mejor Rauli, sí por cuidarse la voz, o sea, tantos conciertos seguidos, pues trata de cuidar la voz lo más posible. Pero entonces se para y saluda a todo el mundo cuando termina el concierto y esa es la manera de mostrar el cariño. En el mismo estadio estuvo Taylor Swift hace unos días atrás, donde mismo está Luis Miguel y lo llenó igual Luis Miguel que Taylor Swift. O sea que España está loca por conciertos. Exactamente. Qué bueno. ¡Gracias!